3119, acompáñenme allá, ahí se lo vamos a proyectar, use su Biblia, use la libretita aquella de apuntes que siempre nos acompaña, algunos de los que nos gusta tomar nota, yo soy uno de esos, me gusta siempre anotar, yo oigo una predicación y al margen de la Biblia escribo algún datito, la fecha, el lugar y el nombre del predicador o predicadora y de esa forma cuando voy leyendo, llego allí e inmediatamente mi mente se ubica y recuerdo y vuelvo a rumiar aquel mensaje y he sido muy bendecido por ese método, así que usted utilice alguno de los que quiera, pero tome lugar, dice pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, amén, aquí vamos a arrancar hoy para hablar de los tristes ejemplos de gente ladrona, de personas que hurtaron, etcétera, me acompañan a orar, yo sé que si es, amén. Amado padre muchas gracias por permitirme haber regresado señor de esta bendición maravillosa que nos diste allá en Trujillo, Perú, en aquel estadio que nos fue prestado para dar allí esa gran convención de varones y varonas, damas y caballeros que fue de grande bendición. Te agradezco por haberme permitido ir y disfrutar de tu bendición con ellos y estar de nuevo aquí y que a pesar de este refrío que me aqueja, he querido venir hoy, oh Dios, a conectarme con mis hermanos, a compartir con ellos tu palabra y a continuar, oh Dios, haciendo la tarea encomendada en esta tierra. Te presento cada hermano y hermana y te presento las peticiones como la de esta hermana que pide por su hogar, por su esposo, una por su matrimonio porque está en crisis, otra por la salud de algún familiar que necesita tu intervención, como es el caso del pastor Jürgen Monroy. Señor, glorifica tu nombre en este varón y permíteles salir victorioso de esa UCI donde está en este momento recluido, padre. En el nombre de Jesús, danos tu palabra, que cualquier medio que sea utilizado para oírla, sea la internet, sea la televisión, sea la radio, sea un canal de bendición para que las vidas que están atadas por esta obra maligna sean libertos de esa situación y puedan entonces dejar el hurto como práctica y de esta forma ser bendecidos abundantemente. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces hemos visto el hurto, su etimología, su significado. Clepto quiere decir ladrón, cleptomanía, hábito de robar, clema, cosa robada. Esas son las palabras originales de las cuales se derivan el término hurtar, lo que Dios dice, el daño que produce, cómo esclaviza su víctima. También hemos visto las consecuencias legales y jurídicas. Casi todos los países tienen que incluir dentro de su normatividad leyes que prohíban el hurto para que la sociedad no se desborde. Hay sociedades que son muy sanas en esto, como la sociedad australiana, la japonesa, la sociedad inglesa. Es muy influida. Los anglicanos allá en Australia, por ser de origen protestante, enseñan contra el hurto. Todos los cristianos levantamos nuestra voz contra esa práctica y todas las que tengan que ver con el pecado, porque es nocivo, no solo desde el punto de vista espiritual, sino ético, moral, social. El hurto afecta las relaciones interpersonales, expone su víctima al escarnio, al cargo de conciencia, pero también a la cárcel cuando es descubierto, etc. Todo eso se resume en un término. No, oiga bien, no hurtarás. Aquí tenemos el triste ejemplo de esta esposa, una de las mujeres de Jacob, perdón, sí, de la esposa de Jacob, Raquel, le robó a su papá lavar los ídolos, lo que me indica que tenían ídolos, los tenían de bulto. Practicaban la idolatría, vivían en una tierra de pagana y esto pues los fue condicionando, la idolatría y todos los pecados se van entretejiendo. El pecado es como una hidra de mil cabezas que va generando tentáculos alrededor de su víctima. Por ejemplo, el que es adulto no es mentiroso, el que es mentiroso también se torna hipócrita y así. Por eso bendito sea Jesús que hizo su obra gloriosa y completa en nosotros. Usted alabe a Dios allí por haber sido alcanzado de esa mala manera de vivir, por haber sido rescatado de esa condición miserable en que el diablo y el pecado nos tenía. Por eso hoy hablemos de Raquel un poquito. Aquí dice que hurtó los ídolos de su padre. La narración dice que en una ausencia del padre de esta mujer, pues Jacob aprovechó para salir porque Jacob era muy astuto y había también de una forma muy habilidosa, había pasado parte del ato de su suegro Labán para él porque habían hecho un convenio en que la paga no sería en cash, en dinero, sino en especie. Y entonces que los mecerros, los cabritos, todas las especies, ese movientes que nacieran de determinado color, eran su paga. Y Jacob se inventó en aquel tiempo cuando no había ingeniería genética descubierta. Halló la manera de hacer que los machos que cubrían las hembras, pues entonces fueran de determinado color, colocaban unas barras verdes deshojalladas delante de ellos. Yo no entiendo bien ese truco de Jacob, pero era astuto, él fue pasando el ato. Entonces cambiaron el método, que ahora sean los unicolorlos el salario tuyo. Y él invirtió también entonces el modelo. Pero, sí, oiga, cosa, hasta que los cuñados de Jacob le dijeron alabando, padre, échalo, está quedándose con lo nuestro. Y lo despidieron. Pero él se fue de una manera furtiva, aprovechó que su suegro estaba ausente y se fue. Y su mujer hurtó los ídolos de su padre. Aquello que él valoraba fue tanto que este hombre lo persiguió siete días. Cuando regresó, notó que sus ídolos no estaban. Y vio que tampoco estaba su hija, su yerno y su familia. Y dijo, esto, lo hurtaron. Y lo persiguió siete días, hasta un monte, dejando donde estaba Jacob, y lo alcanzó. Eso dice la narración. Es que la Biblia, amigos míos, no cubre, no oculta las debilidades de sus protagonistas, porque somos tan humanos. Mire, esto es mi tema de un resfriado, porque es que soy humano, expuesto a los virus, a las bacterias. En el avión me preguntó la joven, me tomó la temperatura, por fortuna no estaba con estado febril. Alabados al Señor. Yo le dije, no, fue un resfriado que tuve en J. Cúber, hace muy bien, me dijo, en los aviones. Y así pude llegar, gracias al Señor. De manera que somos tan humanos expuestos a esto. Pero escuchen. Así como nos ataca un virus gripal, nos puede atacar también una tentación de hurto. Por favor, resistan en el nombre de Jesús. Un virus físico, de pronto se puede contrarrestar con antibióticos, y pues no podemos evitar que nos dé. Pero un virus espiritual, sí, porque está en su voluntad ceder o no ceder a ello. Así que, aquí está esa riña que se dio. Después usted lo lee, como esta mujer se sentó en una cisterna, había, con su grande ropa que era bastante amplia, cubrió los ídolos que estaban debajo, le mintió, le dijo la, la, estoy con la costumbre de las mujeres, no puedo incorporarme. Oye, que cosa tan tremenda esto. Esa es la triste condición de la persona que miente de una manera fácil. Señor, tenga misericordia. Cómo la persona se dara esto. Vamos entonces a continuar, cómo le mintió a su propio padre. El hurto lleva a la persona a eso para cubrir su delito. Yo no fui, yo no he tomado nada. No es cierto. Desde muy temprano, padre y madre de familia, observe la conducta de sus hijos. Están expuestos a eso. Iba una vez en un vehículo en otra ciudad, me recogió un pastor en el aeropuerto. El pastor había ido con su pequeño, de unos cinco añitos, el niño, seis. Lo acompañó al pequeño, muy, muy despierto el niño, me saludó y todo. Y de pronto él iba ahí al lado mío porque el niño no puede ir adelante por su edad. Hasta de diez años hacia arriba en Colombia permite ocupar el puesto del copiloto. Pero en ese vehículo había, que era prestado porque el papá tenía lo que llamamos pico y placa. No podía sacar su vehículo ese día. En uno de los lugares donde colocamos la botellita con el agua a veces, había bastantes monedas. El niño miraba y miraba las monedas, las miraba con codicia. Él ya sabía que eso es para intercambiar por dulces. Las miraba, las observaba. El papá empezó a notar, y yo también, que el niño codiciaba las monedas. En un momento dado el niño se sentó, se acercó mucho, me miraba de soslayo, yo miraba, volteaba mi mirada, el papá por el espejo, nos sonreíamos. Porque ya los dos habíamos detectado que el niño estaba siendo tentado a hurtar monedas. En un momento dado fue desplazando la manito, y ya iba a tomar las monedas cuando el papá lo sorprende. ¡Quieto, mi hijo! ¿Qué va a hacer usted? El niño se asustó, se echó para atrás, y casi con llanto en sus ojos, de acuerdo a las palabras textuales, ¿Para qué no tapan eso con cualquier cosa? ¡Tapen esas monedas! Nos hizo reír el pequeño. Era tentado a hurtar monedas. El problema era, ¿por qué no tapan eso? ¿Por qué no la ocultan de mi mirada? Estaba diciendo, con aquella palabra, no me expongan a una tentación de estas. Así somos los humanos. La tentación llega. Solo que la resistimos en el nombre de Jesús. Los que somos honestos, y no queremos cargar nuestra conciencia con culpabilidad. Eséñale a sus niños que no codice los bienes ajenos. Que no los tome, para que no se habitúe, y no sea esclavizado por esta férrea cadena, llamada el hurto. Amén. Raquel, pues, es una de estas personas mencionadas. ¿Pero qué me dice Diacán? Vamos allá, al capítulo 7 del libro de jueces, de Josué Malbien. Josué, capítulo 7. Aquí se me bloqueó esta pantalla, pero tranquilo que aquí la tengo. Josué, capítulo 7, versículos, ya se los digo, el 21. Alabados el Señor. Me van a disculpar que tenga a veces pequeños episodios del refrio este, pero trataré de continuar el programa y terminarlo hoy, porque Dios me da ante mañana. Quiero iniciar otro tema con ustedes. Miren lo que dice aquí Can cuando fue descubierto por Josué y su equipo de colaboradores sobre un fracaso que trajo al pueblo de Israel por su hurto. Cuando se va haciendo la investigación y se llega al caso, cuando es descubierto lo traen a audiencia pública y este hombre confiesa lo siguiente. Versículo 21. Vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Note que vio. La tentación entra por los ojos. Y doscientos ciclos de plata y un ligote de oro de peso de cincuenta ciclos. Será que era un botín fuerte. Lo cual codicié y tomé. Llamémoslo aquí, urté, porque estaba prohibido tomar eso. Adorado sea el Señor. Aquí está en pantalla el texto. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Lo primero que vio fue la calidad del manto. Doscientos ciclos de plata, que eso es bastante, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos. Uy, Señor. Lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Amén. Gloria al Señor. Miren ustedes este caso que usted lo puede leer en todo su contexto en el capítulo 7 de Josué. Lo que produjo. La derrota de Israel. La complicidad de la familia de Acán. El juicio. Todo eso. Hubo 36 muertos que le provocaron los de una ciudad llamada ahí, una aldea. Hubo un deterioro en el valor del pueblo. Israel huyó de una manera cobarde. Todo eso por un hurto. Dice, lo vi y estaba advertido. No tomaréis nada Jericó porque es anatema. Estaba advertido Acán y su familia, pero pudo más la tentación en ver aquello. Cuando se insiste en ver y en codiciar un objeto, fácilmente la tentación del hurto puede llegar a la mente nuestra. Dios nos guarde, nos ayude. Aleluya. Miren ustedes que lo trajeron. Juzgaron el caso. Él dijo dónde estaba. Fueron allá los delegados de Josué. En efecto, estaba oculto debajo de la tienda. Levantaron el tapete, excavaron. Allí estaba el cuerpo de delito. Lo trajeron. Entre todos aquellos hombres hicieron el juicio de una manera pública. Trajeron su mujer, su familia, sus hijos, su arro, su güey, sus cabras, todo el ganado del semoviente que tenía. Lo pusieron frente al pueblo y el pueblo les cayó a pedradas. Luego, oiga bien, quemaron esos cuerpos para, oiga, erradicar el mal del pueblo. Los juicios se hacían de una manera pública a fin de que el mal fuera erradicado. Tenía que hacerlo así. Tenía que incundirle temor, pánico, miedo a los que observaban estos juicios de una manera tan crueles y duros. Pero era que era la forma para evitar que cundiera el hurto. Hoy, los ladrones salen de las casas a disfrutar del hurto en casa o casa por cárcel. Qué cosa tan triste. Miren que estas elecciones que hubo el domingo pasado, yo las seguí por la radio y parte por la televisión después que llegué del culto para oír esto. Y hay dos banderas que aquí se enarmolan de parte de los dos candidatos que quedaron para disputar la segunda vuelta. Ambos van contra la corrupción. Es lo que en teoría dicen. Sí. Porque la corrupción que no es otra cosa que robo, que hurto del erario público. Esto es un mal endémico. En Colombia se roban, roban literalmente al año 50 billones de pesos. El peso es una moneda muy evaluada comparado al dólar. Hay que pagar casi 4 mil pesos o 4 sin casi, por 4 mil pesos por un dólar. Pero con todo, es una millonada. Es el equivalente a dos o tres reformas tributarias que a veces cada año nos la endosan. Es muchísimo el dinero. ¿Dónde queda? En los bolsillos de políticos corruptos, multimillonarios. Esto ha permeado jueces, magistrados, jerarcas de la jurisprudencia, hombres que no tienen ninguna necesidad de robar. Nadie la tiene. Pero ellos menos, porque vienen de cuna dorada, vienen de abajo, o más bien de arriba. Son magistrados, son personas expertas, especializados en diversas ciencias del saber, del conocimiento humano. Con todo, no son capaces de eludir esto, porque el pecado, no hay academia, no hay religión, no hay concepto político ideológico que lo erradique. Lo único que hace que seamos victoriosos sobre el pecado es el poder del Dios del Cielo a través de su Espíritu Santo. Es la capacidad que nos inculca el poder de Dios para bendecirlo y ser fieles. Un abrazo, hermanos de Radio Bucarica. Bienvenidos. Un saludo allá a la parte técnica que hacen los enlaces. Dios les bendiga mucho. Y bienvenidos de nuevo, tanto en la página web de la visora, como en la audición. Un abrazo, pues, bienvenidos. Estamos hoy terminando la serie sobre el hurto. Gloria al Señor. Y estoy citando a Josué y todos los efectos que tuvo. En el momento de hurtar, lo hizo en secreto, pensando que él iba a ser beneficiario de ese hurto. Pero resulta que fue descubierto su pecado, porque Israel fue afectado. Cuando se comete un hurto, ya lo vimos en el estudio, la familia del ladrón también es afectada, es estigmatizada. Alcanza el rabio de su delito, alcanza su familia y su familia es vista. Por favor, padre y madre de familia, no haga eso. Por eso que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Y que podamos en Colombia tener algún gobernante que de verdad, pata de verdad con su ejemplo eso. Que no esté estigmatizado, que no esté por allí, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a Acán. Pero veamos ahora en los hombres de Siquem. Siquem era un lugar por allá en Palestina donde los hombres tenían esta costumbre. Se confederaban para hurtar. Se asociaban. Lo que hoy se llama combos delincuenciales o bandas delincuenciales. Eso es antiguo, eso es antiquísimo. El ser humano siempre ha buscado complicidad para hurtar, para mentir, para fornicar, para adulterar. Por eso se crean los santos de prostitución, los bares y cantinas. Porque allí van las personas de la misma estirpe. Los que comparten las mismas adicciones al vicio, allí se encuentran. Y veamos, por favor, jueces 925. Allá nos van a llevar en pantalla. Un abrazo a todos los que siguen sumándose ahora. Ya hay 431 en Facebook y hay 353 en YouTube. Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos llegando ya a 800 personas. Gloria al Señor conectadas. Escuchen, amigos míos, lo que dice el libro de jueces, capítulo 5. Corrijo, capítulo 9. Ahí inmediatamente después de Josué, está jueces. El capítulo 9 y el versículo 25. Oigan cómo dice, gloria al nombre del Señor. Dice, y los de Sique pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Bimileg. Oigan, este corto versículo, por supuesto, tiene su contexto. Yo leo solamente el versículo que alude al caso, pero el contexto es lo que está antes y después del texto. Y alguien dijo que citar un texto sin contexto es un pretexto. Así que usted lea ya, por favor, para que vea el contexto en el cual se dio esto. Los de Sique pusieron en las cumbres de los montes acechadores. O sea, hombres que se ocultaban, que acechaban. Oiga, acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Unos trabajando con esfuerzo, transportaban mercaderías en lomo de asno, en carretas tiradas por bueyes. Y estos malvados ladrones se escondían en esa parte, acechaban y cuando venían las carretas les salían y atracaban las carvanas y se robaban todas las mercancías. Hoy se hace de una manera más moderna. Es conocido los piratas somalíes allá en el cuervo no africano, así llamado, entre Asia y África. Es terrible, son bandas de merodeadores con fusiles de alta potencia, de precisión, con lanchas rápidas. Asaltan grandes barcos, por eso les toca las naciones que transportan mercancías por ese estrecho, por ese canal del Suez que viene a salir ahí. Les toca meter tropas y lanchas torpederas y todo, hasta helicópteros para custodiar su mercancía porque se la roban. Hoy el robo es una industria diabólica, perversa, satánica. Y entonces estos de Siquén tenían ese hábito. Ponían allí gente y se robaban, incluso van con complicidad de las normas del Estado. Por eso Somalia es un Estado fallido, como lo es aquí en América, Haití. No hay, en Haití le quitan a uno las maletas del aeropuerto, los guardia de adentro. Y dice, si no me das 100 dólares, no te lo entrego, me pasó a mí. El pastor Ortega me ha dicho, no le suelten la maleta, hermano, no la suelten porque te la secuestran dentro del mismo aeropuerto. Y no es un ladrón de calle, son del de adentro, cuando vean que tú no eres de allí. Tu raza, tu acento, toda tu morfología muestra que no son de ellos. Entonces te van a quitar 100 dólares, 50. Y yo agarrar mi maleta, no, no, suéltamela. Ah, si no me das, no te la suelto. Una forma descarada y cínica pasa también en África, en algunos países de allí. Este es un fenómeno que tengo que hablarlo, porque es una peste, una epidemia maligna. Y nosotros siempre somos las víctimas, por supuesto, no los victimarios. Estos eran así. A eso fue que aludió Jesús cuando un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por ladrones. Y dice que lo dejaron medio muerto, lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron. Terrible. Y luego, pues lo dejaron medio muerto, dice la Biblia. Esa es la triste condición. Hay lugares en las ciudades, lo vi en Tegucigalpa, en Honduras, lo vi en algunas ciudades de El Salvador, donde no hay policía. Allí no se puede entrar si no se va con uno o varios conocidos que sepan a uno protegerlo de los ladrones. En Colombia también hay áreas, en Medellín, en Cali, donde uno al entrar allí tiene que ir con una persona conocida. Ellos se asocian. Y cuando ven que va un conocido, yo cuando he ido le entrego el volante del carro a un primo, a un familiar de los que viven en esos lugares. Ellos dicen, yo voy a llevar el carro porque ellos tienen en las calles vigilantes. Y observan cuando un carro extraño entra, cuando un conductor extraño entra, por celular se comunica o por radio. Son bandas bien organizadas y fluidas por Satanás, por quien más. Pero cuando ven que es un conocido, él baja los cristales o los vidrios y los saluda. Baja el vidrio, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él me dice antes de llegar, dice ese que está allá, es un campanero, así los llaman, campaneros. Miren cuán organizados están, entre comillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí con mi primo, voy por allá a visitar mi mamá. Dale, dale, ya con eso usted está protegido porque va con una persona del área. Qué triste que haya que recurrir a ello por el temor al mismo hombre. Es por eso que la Biblia dice, no hurtarás, para no creer esa enemistad, esa barrera social que divide la sociedad en estratos, en parte, las víctimas, los victimarios. Ay, Señor, tenga misericordia. Alabado sea el Señor. Estos hombres de mi que se organizaron, se confederaron para robar. Y así lo hacían otras naciones. Estados mismos, Israel fue víctima de los saqueos, de las invasiones. Donde las invasiones se dan para robarse el contenido de los pueblos. Donde hay riqueza, allí las potencias envían sus... Miren el caso que está en Ucrania. Eso es triste, pero ese territorio lo quiere alzar Vladimir Putin a su tierra. En otras palabras, robárselo. El robo no importa, si es poco o mucho. Un celular que es hurtado, también es, oiga bien, poseer un territorio a las malas, anexarlo, correr la frontera. ¿Recuerdan que leímos eso? Que maldito el que corriere lindero a su prójimo. Pues miren, ese es el origen de esa guerra que ya cumplió tres meses, ya va para cuatro. Muertos por miles, destrucción total, todo para correr mi lindero y correr mi frontera y hacer esa tierra mía. Tierra fértil, tierra productiva, la tierra que tiene riquezas, bien sea minerales, los mares, es un objeto de la codicia. Y la codicia es la madre del hurto. Eso le pasó a Khan. Por eso a Khan dice, lo miré y lo codicié. Uy, me pareció tan bonito, por favor, hermano. Dios nos guarde, nos ayude. También hurtaban no solamente cosas, pertenencias, hurtaban mujeres. La jovencita, la muchacha, el botín de la guerra, se las hurtaban. La botaban en los caballos y se las robaban. Hoy sigue igual. Amados, que Dios nos guarde y nos ayude. Veamos este otro ejemplo en jueces 17-12. Avancemos un poquito para ver el deterioro que había jueces. Ahí mismo en este libro, el capítulo 17 y el versículo 12. Amén. Ya vendrá aquí a la pantalla. Dios bendiga, ya hay 500 y tantos aquí en Facebook. Y ya estamos llegando a 400. Acabamos de llegar aquí en YouTube. 17-12 del libro de jueces. Oigan, como dice aquí. Y Micaía consagró a Levita. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Micaía dice, dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un Levita por sacerdote. Adorado sea el nombre del Señor. Mire usted esto. Escuchen lo que dice el versículo 1, el 2 más bien. Jueces 17-2. Colóquenos allí el 2, por favor, el 2. Hermano Sergio, ¿me colaboras? Porque los hermanos quiero que vean el versículo 2. Dije 12, pero es 2. Gloria al nombre del Señor. Lo voy a leer entre tanto aquí. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, versículo 1. El cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados. ¿Oyeron esa palabra? O sea, robados. Acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Uy, qué versículo este. Perdone. Debo superar esto con la ayuda del Señor. Ya tomaré un medicamento esta tarde. Pero quería compartir con usted esta parte final sobre el hurto. Me calmo un humildo todavía. Resulta que esta casa llena de idolatría, de paganismo, de pecado. Había una señora que tenía un dinero por allí guardado. Y tenía un hijo que era ladrón. Este, ah, y además le hurtaron los ídolos también. Este muchacho, hijo propio, escuche, hijo. Esa señora le robó el dinero. Cuando ella descubrió el hurto, soltó una andalada de maldiciones. Que tal vez fue lo que movió a Micaía a confesar su pecado. Tal vez esta señora prohibió maldiciones y que entregó al diablo a quien se le haya robado. Lo cierto es que montó en cólera a la señora. Porque era un ambiente totalmente, qué les digo, tóxico. Un ambiente lleno de idolatría, de hurto. Para que un hijo robe a la mamá, lo vimos en proverbios. Tiene que estar en un avanzado estado de deterioro. Se presupone que un hijo protege los bienes del papá y de la mamá. Pero este se lo robó. Y cuando ella empezó a maldecir, él le dijo, mamá, ese dinero que te fue hurtado, yo lo tengo en mi poder. Tranquila. Y ahí mismo viene la viejita. Perdóneme. Entonces la madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Noten que esta señora lo mismo le era maldecir y prosperir toda suerte de improperios que bendecir. De su misma boca procedía bendición y maldición, lo cual Santiago prohíbe. Vean ustedes el deterioro que se vivía en esa casa. Una casa de ladrones es una casa donde impera los antivalores, la mentira, la hipocresía, la malinicencia. La doble faz es una casa donde los hijos empiezan a traer cosas robadas. Empiezan a casa a ser morada y guarida de ladrones, de demonios. Es cosa tremenda. Eso trae maldición. Allí hay vulgaridades, indecencias, hay violencia intrafamiliar, hay agresividad. Hay de todo lo mismo y por haber. Por eso es que son casas de maldición. Donde comen el pan hurtado, donde disfrutan de cosas robadas, las usan. Todo eso trae maldición. Y en la casa de Micaías llegó esa maldición allí. Y esta señora dijo, pero mire más. El versículo 3. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Oiga, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mire cómo jugaba alguien en esa casa. Yo he dedicado ese dinero para fundirlo y hacer de ello una imagen de fundición, otra de talla. Vamos a tener aquí Dioses de esa forma. Ese era el tipo de hogar donde vivía este muchacho. En la casa. Una casa llena de eso. Amigos míos, hablamos de la idolatría a largo tiempo. La idolatría propicia la convivencia, la connivencia con otros pecados. Bendito sea Jesús. Y no venga usted a decir que usted cree en Dios y que yo, amigos míos, es que yo invoco también a Dios, a la Virgen y a las ánimas benditas del purgatorio. No venga con eso. Si usted roba, si usted durta, usted está perdido eternamente. Usted necesita, no es un concepto ni una idea. Necesita el perdón y la limpieza que Jesucristo aporta. Alabado ser su nombre poderoso. Ay, hermanos, ahí en adelante sigue hablando ese capítulo 17 de cómo hasta un levita que vivía por allá lejos, porque esta era la familia de Levi, para un tal Micaías contrató a este para que hubiera un sacerdote. Imaginen un sacerdote, un ladrón, un hipócrita, un mentiroso, hijo de una mamá, que lo mismo le era bendecir que maldecir, ofrecer el dinero a los ídolos. Todo eso muestra ese contexto familiar en el cual vivía este hombre llamado Micaías. Por favor, leas en el capítulo 17 con detalle de los jueces. Y usted encontrará un ambiente hostil, pérfido, una casa, una familia donde imperaba todos esos antivalores que aquí se mencionan. Por eso, cuídese del hurto. ¡Aleluya! Ay, Padre Celestial, vamos al Nuevo Testamento, por favor, y vamos a ver otros ladrones. Estamos citando ejemplos de ladrones en la Biblia. Y estamos viendo un poquito el contexto familiar donde estuvieron. Y usted se dará cuenta que tanto en el caso de Raquel, en el caso de Acán, en el caso de los hombres de Siquem y ahora de jueces, siempre hay un ambiente sórdido, un ambiente pecaminoso, un ambiente de mentira, de hipocresía. Es que es eso lo que propicia que todos los antivalores germinen. Es como si hubiese una tierra fértil para que nazcan allí todas las semillas pecaminosas que caigan en ella. Bendito sea el Señor por las familias donde se los enseña a temer y a honrar al Dios del cielo. Bendito sea el Señor. Vamos allí, por favor, a Mateo 27, 38. Miren que ya en las leyes romanas había normas como esta. A los ladrones había que atraparlos para evitar que el mal proliferara. Y todavía es así. Las cárceles, miren, el 90% de los internos que visitamos en la cárcel están allí por hurto. Claro, también hay abusadores sexuales, hay criminales, hay por falso testimonio y otros delitos tantos que hay. Pero la gran mayoría están internos en las cárceles por hurto, atraco a mano armada, asalto, etc. Todo eso tiene como contexto y como un denominador el hurto. Entonces, Mateo 27, 38, hablemos de ese individuo que crucificaron al lado del maestro y verá cuál era la causa que lo tenía allí. Sea Dios glorificado. 38 de San Mateo dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los romanos habían creado legislación como lo tenían otras naciones también para controlar los ladrones como las hay en cualquier país. Tienes que haberlas, con todo y esas normas, con todo y esas leyes, que algunas son severas. Sí, severas. Por ejemplo, la ley de Moisés era ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión se llamaba, no impedía que la gente siguiera cometiendo pecados y delitos. Porque no es la norma, es el corazón. Por eso Teresa de Jesús, aquella que el catolicismo canonizó como santa, escribió un hermoso poema. ¿Sabe qué dice ella? No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clamado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Mueve así, mi amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Pues y aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Aleluya. Pueblo del Señor que me acompaña en estas transmisiones. ¿Qué lo mueve usted a evitar el pecado? ¿El temor a un infierno que arde con juego y a sufre? ¿El pánico de estar allá en compañía de los negrones, de los judas y de todos los criminales asesinos de la historia? ¿Es eso lo que lo mueve? ¿El miedo, el pánico a un infierno de juego? ¿O el amor a un Cristo glorificado? ¿Qué tuvo a bien redimirnos con su sangre preciosa? ¿Qué hace que usted evite el pecado y eluda la tentación? ¿El temor a ser descubierto? ¿Por eso es que usted se abstiene de adulterar, de fornicar, porque qué tal que se den cuenta? ¿O usted se abstiene porque ama al Señor, porque ama su alma, porque ama su familia? Hay un mundo de diferencia en cuando yo evito el pecado por pánico, por miedo, y cuando lo evito por amor a aquel que murió y resucitó a mi favor. Por eso no hurtamos. No es por miedo a una norma, a que un policía no descubra, que una denuncia judicial nos lleve ante un tribunal y luego a una cárcel. No, no es por eso. Es por amor a Dios y al prójimo. Eso que una persona hurta le costó algo al otro, sacrificio tal vez. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer para comprar ese celular, esa bicicleta para transportarse, etcétera? ¿Cuánto le costó esa camisa que pronto otro codice y se la roba? No, que Dios los ayude. Estos dos ladrones estaban flanqueando a Jesús. Él estaba en medio de dos ladrones. Aquí dice, sí, señor, que eran ladrones los dos. Los crucificaron porque el cúmulo de expediente daba para crucifixión. Marcos 15, 22. Alabanzas al Señor. Ahí más adelantito, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 15, 22. Nos corrobora esta gran verdad. Y dice de la manera siguiente. Escúchenlo. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino, etcétera. Y aquí también se habla de los ladrones, aquellos que estaban allí. El versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Así que los dos que estaban flanqueando a Jesús allá en esa parte alta, que era un espectáculo hasta un poco dantesco, muy, muy significativo. Como el monte de la calavera, que se le dicen así porque se parecía a una calavera. Arriba colocaron las tres cruces. De manera que las personas levantaban su vista y veían tres figuras allí crucificadas. La cruz del centro estaba nuestro maestro, nuestro salvador y señor. Aquel profeta de Nazaret, nuestro redentor, nuestro perdonador. Su nombre sea bendito. Y a los dos lados, dos ladrones. Uno de los cuales admitió su culpabilidad y fue salvo allí mismo, al lado del maestro. Su nombre glorificado es. Si usted, amigo mío, está en una condición así, hoy hay perdón para usted. El señor quiere perdonarle, quiere restaurarle. Quiere quitarle ese mal hábito y con él todos los demás que tenga, pecaminosos. Quiere ser usted una persona nueva, un ciudadano cabal y corriente. Un padre de familia ejemplar, un hijo modelo. No como Micaías y otros otros, usted puede serlo. Pero solo a través del arrepentimiento y de la conversión. Hermanos, iglesia, compártanle esta palabra. Háganle ver a ese ladrón que necesita de Jesús. Era tan común el robo y ha sido tan común que hasta en el grupo pequeño de Jesús, ahí había uno camuflado. Ahí estaba Judas, que usted sabe que era ladrón y sustraía de la bolsa. Era el tesorero. Dios lo puso allí como tesorero para probarlo, para ver si de pronto se entienda. Porque hay veces que el sentido de responsabilidad viene y la persona reflexiona. Dice, me dieron esta confianza, me otorgaron esta facilidad. Eso lo dijo José allá en Egipto. Yo no voy a pecar contra Dios y contra mi amo. Me tiene confianza, me entrega todo. Y para ir yo a estropear todo esto. No, 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 le dijo a la mujer, no, por favor. Yo no soy ese tipo de persona que cuando usted le brinde confianza, le den en una empresa un buen empleo, es para que usted honre ese trabajo, para que usted ayude. Ya que le tuvieron confianza, no abuse de ella. No salga de una empresa por ladrón, por ladrona. No salga de una casa familiar donde usted trabaje. No se calete las cosas, no se las guarde. Si usted teme a Dios y así no tema, pide al Señor que le dé temor. Cultive, no sea que su fama, empiece a correr por ladrón, por ladrona y después no consiga trabajo en ninguna parte. Si usted es honesto, honesta, se lo digo con experiencia, lo apreciarán en la empresa. A mí me apreciaron en las fincas donde trabajé, cuando jovencito, limpiando potreros, echando hacha y machete. Nunca fui despedido porque jamás me robé nada. Por eso en esta hora yo deseo orar por los ladrones. Si usted me va a acompañar, usted tiene que conocer a alguien y si hay alguien cercano a su familia que tiene este hábito, como yo, vamos a orar por él. Y usted va a prometer esta tarde que le va a hablar de Cristo y le va a orar y le va a imponer mano y le va a decir, Señor, guarda esta vida, perdónalo y hazlo nuevo para tu gloria, para que no sea un problema social, para que no lo estimatice a su familia, para que usted no tenga la vergüenza de tener un familiar cercano o distante que es ladrón o ladrona. Por eso vamos a orar en esta tarde. Amén. En esta noche, hermanos, allá de Holanda, que aquí hay uno de España, donde quiera usted esté, por favor, súmese a esta oración. Bendito Padre Celestial, qué bueno es hablar de tu palabra y hablar con propiedad y hablar, Señor amado, sin el apremio que la conciencia culpable trae. Yo quiero bendecirte de nuevo por haberme librado a temprana edad, por haber venido a mi vida en la época temprana de mi existencia. Señor, gracias por mi Padre, que ya va a ser 45 años, fue llamado a tu presencia, pero que te conoció y me inculcó estos valores, Señor, como la honestidad, la honradez. Gracias. Pero te presento las vidas que no han tenido este privilegio. Que esta palabra despierte conciencia en ellos y que vengan a ti en arrepentimiento y tú los cambiarás y los harás nuevos porque lo has prometido en esta palabra. Mira la oración de mis hermanos, cuyos familiares, tal vez uno u otro, tienen este hábito maligno. Padre, mira a mis hermanos papás de familia, padres y madres de hijos, que los enseñen a ser honestos, respetuosos del bien ajeno, de la persona ajena, para que venga esa bendición que tú has prometido en tu palabra cuando te somos fieles, Señor. Oro y reprendo la obra diabólica, esa atadura maligna. Sí, Padre, que lo llaman cleptomanía, que no es otra cosa que el hábito maligno de estar hurtando, de ver que queda por allí, tal vez en descuido para tomarlo, por favor, que no se haga así, para que no sufra la persona dueña de la cosa hurtada y no haya tampoco, Señor, una causa jurídica por la cual haya que juzgar a nadie. Bendice, Señor, el pueblo a través de tu iglesia y ayúdenos mucho, Señor. Amén y amén. Gloria al que vive para siempre. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Permítame enhorar en la parte final, tal vez hay aquí peticiones, no alcanzo a leerlas, de naturaleza familiar, económica, física, etc. Vamos a presentarlas delante del Señor en esta hermosa tarde. Padre, muchas gracias, porque a pesar de esta afección gripal, de este refrío, pude transmitir tu palabra con alguna alimentación. Gracias por la comprensión de este pueblo que ora a mi favor, para que me restaures a plenitud y puedas reincorporarme al quehacer, que es mucho, Señor. La predicación, la enseñanza, Señor, aquí en la iglesia local, también en los lugares donde tú quieres que estemos impartiendo tu gloriosa palabra. Bendito sea tu nombre, maravilloso, Señor. Ahora te presento a los enfermos de diversas naturalezas, de diversas circunstancias, como el pastor Júrgen, el plenvítero, allá en aquella zona cerca de Medellín. Pido para él tu bendición, tu gracia y tu ayuda. También te suplico, amado Padre, que tengas a bien, amado Dios, obrar en los hogares afectados, en aquellos hogares en crisis, en circunstancias. Señor adversa, que tengas a bien ayudar mucho a esas esposas y esposos fieles, a esos hijos. Guarda también, Señor amado, a la familia de estas circunstancias o de ser víctimas del robo. Que tú nos guardes, nos ayudes, que nos conserves, Padre Celestial, por tu temor y que podamos de esta forma mantenernos fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos y hermanas, será esta mañana, Dios mediante, ya hoy es el último día de mayo. Mañana estaremos a primero de junio. Si el Señor lo permite, nos veremos entonces por este medio. Un abrazo fraterno y una feliz noche y tarde también para otros. Será hasta entonces.